Recibimos una cría de bedenado que recién le estuvimos haciendo las revisaciones y aparentemente se encuentra en buen estado de salud. Un poco deshidratada nomás, pero normal para lo que son estos bichitos silvestres. Y ahora va a entrar una etapa de cuarentena por unos días para ver más que nada que no esté incubando alguna enfermedad, eliminar los posibles parásitos que pueda tener para que no contagie al resto de los animales que están en el parque. Esto dura cuarenta días. Y un poquito menos suele ser, más que nada. Igual con las crías tiene una atención muy especializada. Este es un animalito que está pesando dos kilos nomás, así que necesita mucho cuidado para llegar al tamaño adulto. ¿Cuánto tiempo se calcula que es la cría? Aproximadamente, ya debe tener más de un mes ya porque ya tiene dientes. Pero no podemos saber bien con exactitud porque no sabemos cuánto tiempo estuvo sin la madre, porque eso puede atrasar el crecimiento y todo, según el tipo de alimentación y el estrés que haya tuvido. Y entonces varía un poco eso. Bueno, doctor, es un proceso normal que se le da a todos los animalitos que llegan aquí a esta zona, ¿no? Donde se le atiende y se le observa cuál es el inconveniente que puede llegar a tener, ¿no? Sí, sí, sí. Normalmente, o sea, acá recibimos desde animales que son decomisados, digamos, del tráfico de fauna, animales huérfanos, animales atropellados, digamos, pero en líneas generales, o sea, todos se ingresan, se le hacen las curaciones que necesiten, digamos, y se le hace un proceso de cuarentena. Después de ahí vemos si están en condiciones, lo principal para nosotros es devolverlos al hábitat, digamos. ¡Gracias! ¡Gracias!